Hello guys, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente clase. Blood circulation. Circulación de la sangre. El día de hoy veremos nuestro sistema circulatorio y cómo es la circulación de nuestra sangre. The circulatory system. The circulatory system moves the blood throughout our body. The circulatory system consists of blood, the heart, and blood base. Blood strength, red liquid, important susten a move throughout our body in the blood. This is the part the circulatory system. The heart and blood base. One is the heart. It's organ made of the muscle. It's inside the thorax. Two, veins are the whistle that carry the blood to the heart. And three, arteries are veins that carry blood from the throat to rest of the body. Blood. Travel to all parts of your body. The circulatory system transports blood, troughs, or body. Blood does three important things. And number one. This is the nutrients. Number two is oxygen. And number three is waste. Nutrients are called the nutrients for the small intestine and transport them to all parts of the body. Oxygen. 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 It's called oxygen for the lungs and transports it to parts of the body. And three is waste. It's called waste for the body and transports it to kinase. This is the type of lungs. O. O. B. A. A. B. Muy bien, chicos. Es importante saber cuál es nuestro tipo de sangre. Si tú aún no sabes cuál es el tipo de sangre que tienes, pregúntale a papi y a mami o a alguien que te pueda indicar el tipo de sangre que tú tienes. ¿Por qué es importante saber? En esta imagen vamos a encontrar los tipos de sangre que son cuatro O, B, A, A, B. Y cada uno de ellos pues va a mostrar con qué otros tipos de sangre somos compatibles. Entonces, es necesario saber nuestro tipo de sangre para que nosotros aprendamos y sepamos qué personas pueden ser nuestros donantes. Pregúntale entonces a papi y a mami con ayuda de ellos puedes saber entonces el tipo de sangre que tú puedes tener. Ok, chicos. En la descripción de este video yo les dejaré un diagrama donde ustedes encontrarán el sistema circulatorio identificando cada una de las partes de este sistema. Gracias, chicos. Espero que haya sido de mucha ayuda el siguiente video para ustedes y nos vemos en la próxima clase.